Música ¿Cuál fue la clave de la victoria de libertad que en el segundo tiempo pasó por arriba a Lanús? Bueno, primeramente yo creo que la mentalidad positiva que traemos desde el entrenamiento de ayer Y segundo, saber jugar un juego con paciencia Lanús tiene algo que es que Lanús es un equipo que corre mucho Y nosotros pues quizás no tenemos la velocidad que tengan ellos Entonces nosotros tenemos que saber jugar nuestro juego, nuestro juego ofensivo Y tratar de obligarlo a ellos a jugar un juego de media cancha Si yo juego de media cancha, pues nosotros siempre vamos a tener muchas oportunidades contra ellos Nuestro equipo durante todo el año ha sido uno de los mejores equipos defensivos de la liga Porque nosotros tenemos el mejor centro defensivo Yo creo que eso pues nos ayuda mucho Porque podemos poner una presión arriba de la defensa Y Robert siempre pues nos va a ayudar Yo creo que hoy pues se dio eso Se dio que la defensa del equipo en general fue bien buena Y tuvimos jugadores importantes saliendo del banco Como fue Gabini y como fue Juan Cantero Y el mismo Rossiglis que hoy salimos con él No comenzamos con él de titular Y jugó, creo que yo uno de los mejores juegos que ha jugado nuestro torneo En Sunchales, ¿cuál va a ser el planteo preciso de entrada que van a hacer para que no ocurra lo de hoy? Bueno, nosotros tenemos que ahora sentarnos con calma Hablar con los jugadores, a discutir el juego Quizás no pueda yo decirte ahora qué planteo yo voy a poner allá Por cuestiones de scout y nada más Pero esto, yo me conformo que mi equipo venga con la mente que vino hoy Que nuestra mente esté clara Que nosotros no somos 20 puntos más malos que Ranús Que sí somos dos equipos más o menos parejos Y que hay que jugar bien para ganarse uno al otro Pero que vayamos con esa mentalidad que vivimos aquí hoy ¿Por qué crees que Libertad merece estar en la semifinal contra Peñarol o contra Regata? Bueno, yo creo que nuestro equipo es uno de los buenos equipos de la Liga Yo creo que nosotros jugamos muy bien el torneo Nosotros terminamos en un tercer lugar Que fue bien justo para nosotros Con todos los problemas que tuvimos de lesiones De cantero que solamente pudo jugar cuatro juegos en la serie regular De Gabini que llegó muy tarde De un equipo que jugó casi toda la temporada Con solamente siete jugadores mayores Y todos los jugadores menores O sea, yo creo que nosotros que nos han dado muchos contratiempos durante la temporada Que ya es bueno de que tengamos el premio Y yo creo que eso Los jugadores lo tienen bien en su mente Y yo creo que ellos van a buscar ellos mismos darse ese premio Y yo creo que eso es bueno de que tengamos el premio